Bueno, estamos aquí muy honrados de poder otorgarle un financiamiento a la República de Panamá. En este caso particular estamos hablando de un préstamo para el diseño, construcción, equipamiento del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Un proyecto que consiste en 200 millones de dólares, en una primera fase 70 millones de dólares para la construcción de 7 edificios, un campus nuevo, y en esta primera fase como mencioné pues la construcción de 12 edificios. Es un proyecto pues integral de la estrategia de salud de Centroamérica y la República Dominicana. Es una de nuestras necesidades más imperiosas el tener nueva infraestructura para poder brindar los servicios adecuados y bueno, hemos recibido el apoyo de este gobierno, del gobierno del presidente Varela y del ministro Dulcidio de la Guardia para poder hacer este sueño del Instituto Gorgas una realidad.